Y a pesar de todos los ataques con los que el régimen ha intentado callarnos en confidencial, hemos seguido informando la verdad. En medio de esta dolorosa crisis nacional, no solamente hemos crecido en audiencia, sino que también nos estamos renovando para brindar un periodismo de mayor calidad a nuestra audiencia. A partir de este domingo, estamos estrenando un nuevo diseño en nuestra plataforma digital en confidencial.com.ni, donde ahora podrán navegar en un sitio más rápido, dinámico e interactivo, con un diseño que ha sido renovado para destacar mejor sus contenidos en texto, video y fotografías en una plataforma multimedia. Y sobre todo para facilitarle un mejor servicio a la gran mayoría de nuestros lectores que nos leen y bajan nuestros videos a través de sus teléfonos celulares. En Nicaragua, Estados Unidos, Costa Rica, México, España, El Salvador y una veintena de países. Este nuevo diseño ha sido concebido para brindarles una mejor experiencia de navegación a los usuarios de celulares y también a quienes nos leen desde sus tabletas y computadoras desde cualquier parte del mundo. Para conocer las noticias, análisis, reportajes, entrevistas, los videos de Confidencial TV y las investigaciones que siempre estarán disponibles de forma gratuita para toda la audiencia. A propósito de estas investigaciones especiales, los invito a leer hoy este reportaje sobre las divisiones del Frente Sandinista y la metamorfosis de ese partido que se convirtió en una tiranía sangrienta bajo el mando de un caudillo único. La investigación revela que de los nueve miembros de la dirección nacional de los años ochenta, hoy solamente uno está con la pareja presidencial, mientras que los veintiséis comandantes guerrilleros se encuentran divididos entre su apoyo a Ortega, su participación activa en la oposición y aquellos que rechazan al régimen y la represión, pero no forman parte de la oposición. En este nuevo sitio web, los lectores de Confidencial podrán hacer búsquedas personalizadas y acceder de forma gratuita al archivo de más de cinco años. Además, podrán visitar el nuevo sitio de la revista New de Confidencial, así como la sección de nuestro caricaturista Pedro Javier Molina para disfrutar de las caricaturas del día e historietas semanales. En el rediseño también destacamos la sección English, que representa el único medio de comunicación desde Nicaragua para el público anglosajón, con noticias, reportajes, entrevistas y columnas de opinión traducidas al inglés con la marca del rigor periodístico de Confidencial. Gracias al apoyo y a la confianza de ustedes, nuestros centenares de miles de lectores y televidentes en la credibilidad de Confidencial. Y esta semana estamos haciendo esta renovación y los invito a visitar y compartir nuestro sitio web y, por supuesto, esperamos sus críticas y sugerencias para mejorarlo en el correo electrónico que en este momento tienen en sus pantallas info arroba confidencial punto com punto ni.